Un relincho de corceles, ruidos asables y danzas, y en el convento descansa sin sueño el gran capitán. Un redoble de tambores y un pabellón desplegado, y era el aire sonrosado de un diáfano amanecer. La consigna era vencer a los godos que usurpaban, y en escuadrón ya formaban aquellos criolios de ayer. La metralla rompe el aire, sables y lanzas se cruzan, buscan la carne y las chuzas para morir o vencer, cumpliendo con su deber de argentino y de soldado, cae muerto pero honrado, don Juan Bautista Cabral. Heroico y brado jefe del Andes de Peña Pidoche General, para cantarle al diril sargento de granadero, Juan B. Cabral. Ese sargento de granadero pasa de toro y jaguáreté, haba de vera de pelo duro, más correntino que el yacaré. Oh mi sargento de granadero, esta guitarra te cantará, porque en el alma del correntino tu nombre grande no morirá. Perdón che patria de la Argentina, perdón corriente a Vareta, de que profano con este canto la gloria eterna del Paraná. Ese sargento que en San Lorenzo como un valiente siempre luchó, y por salvarte no más che jefe, como un valiente también murió. Te dijo entonces sobre la muerte, con la interesa de un gran titán, muero contento, hemos batido al enemigo che capitán. Oh mi sargento de granadero, esta guitarra te cantará, porque en el alma del correntino tu nombre grande no morirá. Perdón che patria de la Argentina, perdón corriente a Vareta, sé que profano con este canto la gloria eterna del Paraná. Gracias por ver el video.